Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Miren, a veces en una acción, en unos hechos aparentemente sencillos, pueden converger un montón de cuestiones esenciales de la vida. Esto es lo que le pasó a esta mujer de la que le voy a hablar. Una mujer joven, todavía muy joven, entre 30 y 40 años, más bien cerca de los 30 que de los 40. Una mujer que estuvo casada con un hombre del que estuvo enamorada, pero hubo una convergencia muy buena en lo sexual y en lo erótico, pero no en la intimidad personal y eso le llevó a una separación. Después tuvo una serie de experiencias con otros hombres más puntuales y después, más tarde, conoció a un hombre. Ese hombre, también más o menos de su edad, estaba soltero, está soltero. Y digamos que sintieron un gran flechazo desde el primer momento. Él es un hombre atractivo, a ella le encanta, le gusta mucho y a él también le gusta mucho. Están profundamente enamorados y profundamente apasionados el uno del otro. Y han estado un tiempo viviendo separados, cada uno en su casa, y se veían con frecuencia. Y cada momento de verse era como el inicio de un romance único, con una pasión primordial, con un encanto especial, con una especie de erotismo, sensualidad y sexualidad maravilloso que le llevaba a volar por el universo con su mente y con sus sentidos y con sus sensaciones. Pero ha llegado un momento en que han querido, han planteado, se han planteado vivir juntos. Este momento ha creado una crisis. ¿Una crisis? ¿Qué crisis? Mire, lo primero, han tenido que plantearse cosas concretas, cosas económicas. Por ejemplo, cómo pagar los gastos de ese piso porque van a vivir en el piso de ella. Ella tiene una vivienda muy bonita, en un lugar muy bonito de Valencia, una vivienda nueva, una vivienda que tiene todos los arreglos necesarios para convertirse en un buen hogar, en un buen hogar. Pero ella, cuando piensa en vivir junto a él, se siente deprimida. Se siente que ha perdido, que pierde algo, que pierde algo muy bonito. Se siente un poco deprimida. Todos estos sentimientos, el sentimiento de pérdida, el sentimiento depresivo, el sentimiento de tener que abordar cuestiones que parece que se introducen dentro de la pura ilusión y la estropean, y le ponen, introducen aspectos secundarios, como es todo eso que digo de lo económico. Bueno, todo eso ha creado en ella una tristeza, un estado anímico un poco depresivo. No demasiado, pero sí un poco. Ella siente que pierde la pasión, que pierde esa aventura, que pierde ese encuentro, de vez en cuando, maravilloso, exótico, erótico, con una profunda pasión. Esto, amigos, es lo que nos pasa a todos los seres civilizados, porque en ese recorrido desde el animal al hombre, desde el animal al ser humano, hemos tenido que salir de un paraíso, el paraíso animal, y hemos tenido que ir poco a poco recorriendo el camino hasta el ser humano. Y en ese camino es verdad que hemos conquistado muchas cosas. Hemos conquistado una visión diferente del mundo. Nosotros somos capaces de plantearnos el problema de comprender este universo, de comprender este mundo. No vivimos solamente de la acción concreta, motivada y determinada por nuestros instintos, sino que tenemos algo más. Tenemos nuestra inteligencia. Tenemos que subordinar todo lo primario, es decir, las sensaciones, los deseos, las emociones, los sueños. Tenemos que subordinarlo a la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que intrincarlo, tenemos que casarlo, tenemos que unirlo, tenemos que imbricarlo con todas las demás cuestiones secundarias, que son cuestiones muchas veces económicas, cuestiones familiares, cuestiones que ustedes tienen políticas, cuestiones jurídicas, muchas clases de cuestiones. Es ahí donde los seres humanos hemos creado un universo nuevo. Y por tanto, ese problema a veces se da en las cuestiones concretas como esta. Toda esa parte más, digamos, que tiene una parte más animal, más erótica, más de pasión pura, más de deseo puro, donde no interviene parece que nada la realidad, sino solamente eso. Tiene que organizarse teniendo en cuenta toda esa parte secundaria. Y entonces ahí, ahí nos convertimos en seres humanos. No es lo mismo, como digo muchas veces, ser seres inteligentes, ser animales inteligentes, a ser verdaderos seres humanos. El verdadero ser humano es un ser que tiene que tener profunda conciencia de sí mismo, profunda conciencia del mundo. Bueno, pues a esta pareja le había pasado eso. Seguramente a muchos de ustedes que están en pareja o piensen tal, le está pasando lo mismo, le va a pasar lo mismo, porque esto se da casi siempre, en mayor o menor grado. En muchas parejas se ponen la ruptura, porque pierden la ilusión, pierden el entusiasmo, pierden la pasión, no saben tener intimidad, intimidad personal, contarse las cosas, compartirlas, tener ese gesto maravilloso de, en esa intimidad, estar alegres y gozosos de tener a alguien con quien hablar, con quien compartir. Bueno, pues entonces, lo que ocurre es que yo les digo a ustedes que esto tiene una solución. ¿Cuál es la solución? Hay que recrear la pareja. La pareja no es una cosa que se da porque sí, que se da espontáneamente. La pareja se crea, se crea cada día, con ese beso, con ese saludo bonito, es decir, hasta luego. La pareja se crea con ese gesto, ese gesto que usted tiene un día porque sabe que su marido le encanta una cosa, esto va y se la compra. O esa cosa que usted sabe que le hace tanto entusiasmo a su mujer y usted le da la sorpresa. Todas esas cosas avivan el amor, avivan lo sexual, avivan lo sensual, avivan la pasión, avivan el entusiasmo. Porque si no, ¿qué ocurre? Si ustedes no recrean la pareja, va a pasarle como a esta pareja, que se desanima, que pierden la pasión, el entusiasmo, la ilusión, que se deprimen, que dicen, bueno, esto ya es una rutina, todos los días igual. Y entonces entran ustedes en el pánico de la rutina para destruir el amor que les ha unido y ese enamoramiento que ustedes tuvieron en su día. El enamoramiento hay que crearlo, recrearlo, producirlo cada día. Con montones de gestos, de insinuaciones, de caricias, de besos, de palabras agradables, de comprensión. Hay que recrear la pareja, amigos. La pareja no es una cosa que esté hecha para siempre. La pareja no tiene una estructura permanente. Sí, tienen unos pilares que deben ser permanentes, pero todo ese contenido hay que recrearlo todos los días de la vida. Yo les invito a ustedes a recrear su pareja, a crearla de nuevo, para entonces eliminar estos aspectos depresivos y de pérdida y recuperar un montón de cosas que ustedes pueden recuperar cada día con su ilusión y con su pasión. Bueno, pues nada más. Gracias. Gracias. Gracias.